Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Yo nunca planto, ¿eh? Planta en la ventana, ahí delante de la ventana más o menos, ¿vale? Pues, ¿estamos? ¿Capitado? ¿Dónde estás? Yo voy a abrir la ventana, ten cuidado. ¿Me doy? Espera, espera. Venga. Meteo, meteo un buen taler. Hacemos ruido que no hay candelas, ¿eh? Se ni siquiera vienen al planta. No sé qué hacen, tío. Meteo. ¡Buen trabajo, bro! ¡Despacé en la indoor! ¡Eh, no me puedo subir a los coches, tafa! ¡Eh! No, si no tienes las llaves. ¡No es una orden, no me pido! No, no me pido. No, no me pido. No, no me pido. No, no me pido. No me pido. Si me lo pineas más o menos de Revena. No, yo no puedo. Pero sí, está más o menos por el ring. Está por la puerta ahora. Revena. 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 Joder, sabía yo que ibas a bajar. Hay uno al fondo. Hay uno al fondo, Miguel del CC. ¿Al fondo qué? ¿En cocina? Se mueve, creo, ¿no? Esa era el smoke. Voy, lo muevo. Smoke, smoke en ping. Sí, ha salido, ha salido. Debe estar el smoke, tío. Muerto, muerto. ¿En ping? No lo sé, no. Espera, espera, espera. Espera, se está moviendo, eh. Vamos a dronearle tranquilamente y lo reventamos. Sí, que estamos muy low de vida, tío. Vamos a jugar inteligente. Aguante. Vale. Vale. Siga ahí. No, no puses, no puses. Vale. Y él lo va a mover. Se va a pasar, Miguel, Miguel. Espera. Vale, espera. A ver si está quieto, tío. Se ha pirado, ¿no? Puedes plantar. Podría plantar en la pared. Esa es la puerta de la otra bomba. Sí, la pared. No, no puses. 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 Tengo otra. Si no, no puses. ¿No ha visto el defu, sí, no? No No me lo creo No ha visto el defu, tío Y como no está la barricada rota Igual no lo ha visto Hostia, hacía mucho que no he jugado un back así Y rollo full best abajo, me encanta Abajo en kitchen O sea, en cocina Igual me odia ¿Por qué no cae? Porque estoy yo pendiente O sea, cartas para el chat, no para ti Es la chat, es la chat, ¿sabes? La carta para el chat La carta colectiva Oye, la mirilla roja esta está bien Pero ya me he cansado ¿La quiero naranja? Ah, perfecto Hay una helo Oh, Raider Me daría que alguno pasase por aquí Y yo le hiciese Pin, 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 pin Y se me dice ¿Qué arma llevo? Vale La M4 Qué feliz me hizo ver que Maverick se te salía con una M4 Tienen frost, ¿eh? Vale, cuidadito ¿Cómo está el punto, tío? Enano hay nadie, ¿eh? Hay una cámara aquí, lo único No hay cepo Igual no podemos meter, ¿eh? Mete, mete, mete Planto, ¿vale? No, mierda, me como un cepo Y uno en metanas 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 Buf Miguel, uno en metanas Cuidado No, no, yo te pasaría por los pelos, tío No está reforzado ni eso Ha pasado, yo se ha cepo, tío Punta No se me ha pasado bien He dormido poco, tío ¿Qué hacen, tío? Dejirir rebotando contra el suelo Qué innecesario ver esas cosas, de verdad Y qué morbillo, ¿eh? Tengo que jugar apuntando, ¿no? Toda la ronda, en cuanto empiece ¿Tú crees? ¿Qué más, cuando saltas desde tan alto Si no estás acostumbrado a saltar Es que no controlas la caída, tío Es una caída tan alta Que empiezas a perder el control del cuerpo Carta pareja número 2 Preguntan por ahí No puedo romper drones, ¿no? Que no se me olvide Cuidado que son iguales con un glass Quizás es un sniper Es ok Bueno, calma Vale, me van a apuntar a Messi O sea, es que tiene Eh, me expande, tío A ver, ¿eh? Con 18 años fui a Magaluf Y después de toda la noche de fiesta Sin pillar cacho Después de todo el día Escuchando más inglés Volví a un hotel de una chica Que apenas vi de lo ciego que iba Me dijo, hola, guapo 10 segundos me di cuenta Que me habló en castellano Me gd y me gd Deje 5, chupar ¿Lo hay, Raniwa? ¿Cómo? Es muy jodido Nooo Pasillo, van para office Le gasté con una prosti... Nooo, tío Vale, te rompe Espera, voy a soltar... Es que me está haciendo daño Ay, el tachanka está ahí en main Gente, decidlo En escaleras de main El tachanka O sea, tachanka, glass Gretchan la otra onda Vale Yo tengo con drones Te han visto, eh ¿A quién? A Paco Entra uno main Ese pavo es malo Voy a abrirme una agujerga Aquí Que ha matado un montón, sin embargo Aquí Dispara ahí, dispara ahí con la copeta Vale, perfecto Tengo pitidos Se meten, ¿no? Hace segundos ¿Plantando? Eh, detrás de la mesa Dentro, detrás de bomba Plantando No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es bombado aquí, tío Es que no veo nada con esto Un día Acabas, cago Acabas, cago No, no No, no Será verdad Será verdad, chaval Será verdad lo que acaba de pasar La chenca Con el foo Yo te hice Hay uno aquí Hay uno en escaleras traseras Oh, mal Uno en el balcón Muerto, el del balcón Este es el de abuelos La La Y la Ivana Vale, chilling El cuartito es de albanaño Uno bien, aparta bien Bien Tiene un besazo ahí Ya, ya Cuidado No, un puto tron, tío No soy billet I'm fucked Muerto ese que ruseaba Muerto el de atrás Vale, bueno Se me han droneado, tío Sí, sí Se me han droneado No hay que hacer de la calle ¿Uno tumbado? Yo estoy El otro se va de la calle Se lo habrás tumbado Va para pasaportes, seguramente David Ah, pues está bien jodido Eh Venga, venga Sí, ¿no? Va para allá Que tiene todo el suelo agujereado No hay que hacer de la calle ¿Qué Henry? Esto no hay que hacer Hijo, que han se suscribe después de esta guarada que acabo de hacer, ¿eh? Muchas gracias, mi rey De locas Además todos con KD positivo Salvo como siempre El Giri Ya hemos 3 rondas Nos echamos a la espalda ¡Suscríbete al canal!